Hoy también hermano, quiero comentarte este atardecer tan precioso, que me ha tocado vivir en esta puesta ya de sol, donde ya el sol se va metiendo, donde vemos las maravillas naturales de nuestro Dios, aquí en este bosque en medio del lago de Guadalupe. ¿Ve? Estas imágenes se ven de manera continua y a diario hay una diferente, todo es un regalo para nosotros, así quiero compartirte que en esta oración de la noche, mañana estaremos enlazando la hora de la misericordia y espero hacerlo también en ese lago, porque mañana en San Benito estamos invitados a una misa y a una celebración con uno de los padres exorcistas de ahí de San Benito Abad, que tú sabes que San Benito luchó contra el demonio y dejó todo ese acervo de trabajo para los sacerdotes. Asimismo, te comparto que está la Marina Restrepo, aquel testimonio de este profeta de la actualidad, con el cual enlazo también a mi queridísimo amigo el padre José Luis Vázquez, que también posee dones especiales del exorcismo y también puede en su momento dado tener testimonios hermosos como los de Mariano Restrepo en las conversiones y en las visiones que él puede manifestar, así como ser un gran profeta de estos últimos tiempos. Que Dios te bendiga hermano, te comparto y nos uniremos mañana a la hora de la misericordia. Pero quise empezar hoy con esta imagen tan hermosa, natural, que el Señor, el Padre de todo lo creado, nos lo regala. Dios te siga bendiciendo. Seguimos para mañana. Nos enlazamos. Muchas gracias. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte hoy en este jueves, jueves eucarístico. Y como lo comentamos el día de ayer, hoy vamos a hacer nuestra oración en la hora de la misericordia, aquí en la parroquia de San Benito Abad, ubicada aquí en un lugar que se llama Bosques del Lago. Y este lugar, esta parroquia, se encuentra precisamente en medio de un bosque. Un bosque que, pues en aquel entonces, cuando fue edificada por nuestros padres benedictinos, pues lo buscaron así, con el sentido de estar retirados de todo lo que es el bullicio de la sociedad, el bullicio de la vida diaria y cotidiana. Aquí, querido hermano, se han llevado cosas de mucha espiritualidad, porque, pues, naturalmente recordarás que los benedictinos tienen esa dicha de ser muy, muy místicos en el sentido espiritual. No porque los demás no lo sean, pero hay algo que es importante. Los legados de San Benito y la historia de la iglesia, que manifiesta día con día, en sus historiales de la misma iglesia, en ese día a día, nos fue dejando mucha parte de la liturgia que hoy conocemos. Ahí podrás ver al fondo una especie de gradas. Ahí también se celebra la celebración eucarística al aire libre. Y ahí es donde está la capilla. La capilla donde puedes llegar a las 8 de la mañana a hacer tu celebración con todos los que son fieles. Y, pues, en lo particular te puedo compartir que el padre José Miguel, párroco de aquí, pues, está al cargo hoy, pues, de estar en la abadía como director. Hoy se encuentra aquí, en este lugar, siendo, pues, quien atiende a los fieles en las necesidades también de catequesis. Allá verás, precisamente, todo aquel campo verde, aquellos árboles, aquellos pinos, que nos van dando el lugar con la paz que se va sintiendo y el frío. Hoy es un día especial, hermano, porque hoy tenemos en este lugar la visita de Marino Restrepo, este, vamos a decirlo así, este profeta que Dios ha permitido en nuestros tiempos y que le ha dado el don a través de los eventos que él narra, que lo podrás ver también a través de YouTube, sus videos, muchísimos videos. El Señor le ha concedido a la luz del Espíritu Santo tener predicaciones y tener orientaciones a muchos fieles y si la iglesia lo reconoce. Es por eso que se le brinda la oportunidad de estar aquí, trabajando, viniendo desde Colombia a su lugar de nacimiento y explicar, por un lado, su experiencia. Por otro lado, también compartirnos aquellas, pues, vamos a llamarle reflexiones espirituales que él tiene para guía de muchos. Es un baluarte este hombre porque, pues, Dios le ha concedido así el poder incluso llevar retiros a cabo con gente religiosa, los mismos, este, monjes y hoy seguramente tendrán la actividad este fin de semana aquí con los benedictinos y aparte de todo con las religiosas de las diferentes congregaciones que están por aquí muy cerca. Aquí muy cerca se encuentran alrededor de 10 y 11 seminarios de diferentes, vamos a decir, de diferentes congregaciones franciscanos, carmelitas y así también de religiosas y monjas consagradas. Además, podrás visitarlo, querido hermano, en ese sentido de poderse acercar a alguna de las espiritualidades que aquí hay. Pues con esa idea te invito, querido hermano, a poder hacer nuestra oración preparándonos para la hora de la misericordia. Y tiene que ser preparada así porque hay retiro, querido hermano, y tenemos que estar un poquito antes para prepararnos, llevar a cabo nuestra hora de la misericordia de acuerdo al análisis del Evangelio. Que Dios te siga bendiciendo y vamos a trabajar un poquito. Hermanos, ya estamos aquí, aquí dentro de la capilla de los benedictinos. Aquí está el altar donde se celebra y aparece a un lado la Santísima Virgen, a un lado de su Hijo Jesucristo. Y aquí está también San Benito Abad. San Benito Abad, que tiene una frase que dice, ora y labora, que nos da mucho entendimiento en lo que debemos de hacer. Pues así, querido hermano, en la primera lectura de este día, del profeta Daniel, ya el rey Darío narra, en su momento dado, el libro, que hace un decreto para no adorar a nadie durante un determinado tiempo. Pero alguien que acusa a Daniel de que lo encuentran haciendo oración a su Dios, al verdadero Dios. Y eso provoca, querido hermano, que haya una sanción, y una sanción de muerte. Lo han sancionado, lo han condenado. El rey se tiene que sostener sobre lo que ha dicho, sobre lo que ha decretado, y encierra junto con los leones, sellando la puerta él mismo, y teniendo hasta cierto punto, el conocimiento que Daniel es un profeta, del Dios verdadero. Y se pasa también, él en ayunas, se pasa sin mujer en la noche, como dice la Escritura, y se pasa prácticamente haciendo oración por Daniel. A pesar de que sabía él, que tenía que sostener su palabra de rey, oraba por él, el Señor, hace un baluarte en la vida de Daniel, y no se lo comen los leones. Pesuroso en la madrugada, muy de mañana va Darío, y le pregunta a Daniel si está vivo. Le responde que sí, que el rey único y verdadero lo ha salvado. Pues hermano, con esa fe que nos muestra el profeta Daniel, el mismo rey da un decreto a todas las naciones, y ese rey debes equipararlo espiritualmente al poderoso Dios de todas las naciones, al único Creador nuestro, que dice que de aquí en adelante, todas las naciones deben de adorar al Dios de Daniel, al Dios único, al verdadero, al que existe, donde no hay otro. Por eso, querido hermano, en ese sentido, nosotros también tenemos que ser confiados en el Señor y fieles a Él, porque Él es fiel, y rescata al que es fiel. Aquí, ante la presencia de María Santísima, en el cuadro de la Virgen de Guadalupe, quien protege a nuestra nación, al fondo alcanzará a saber, querido hermano, que se alcanza a ver a gente incada. Esta gente está en oración. Ahí está el Santísimo. Y así nosotros en la lectura del Evangelio de hoy, donde habla exactamente del fin de los tiempos y el reinado de Cristo, el reinado del Rey. Él nos salvará, nos sacará del apuro y de las situaciones complejas cuando somos fieles. ¿Qué debemos hacer, querido hermano? Confiar. Confiar. Y como dice San Benito, ora y labora. Labora en las necesidades que tú tienes de tu familia, de llevarlas a cabo a través del Evangelio, de llevarlas a cabo las Escrituras, como buen ejemplo de vida que les puedes dar a ellos, es llevar la Escritura a tu casa. No lo dejes pendiente, querido hermano. El Señor te invita a que en este día compartas la mesa, aquí, en este lugar, donde se preparan los dones del amor de Cristo, cuerpo y sangre, pan y vino. Hagamos nuestra profesión de fe aquí, querido hermano, ante este Cristo. Este Cristo ya ha caecido. Digamos juntos, Señor Jesús, yo confío en ti. Señor Jesús, yo confío en ti. Señor Jesús, yo confío en ti. Adelante hermano, tienes tus 15 segundos para hacer tu oración. Y con este amor a Cristo, al Padre Todopoderoso, al Dios único y verdadero, digamos siempre por el perdón de todos los pecadores, Padre, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. por su pasión dolorosa, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de aquellos que se dedican a la prostitución, de aquellos que se dedican al secuestro, de los que están en las redes sociales mostrando pornografía. llámalos a los Padre Eterno que dejen de hacer sus actividades que no nos agradan y le agradan al Padre que es todopoderoso y porque son nuestros hermanos oramos por ellos. Te rogamos Señor que te acuerdes de tu infinita e inagotable misericordia y que no permitas que jamás nos alejemos de ti, mucho menos de ofenderte a ti y a nuestros hermanos, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Un saludo aquí al Padre José Miguel, nuestro párroco de aquí del lugar también. Le damos las gracias y le damos las gracias a la visita también de Marino Restrepo. Dios te siga bendiciendo, querido hermano. Un abrazo a todos y buen provecho.